Gracias por estar con nosotros esta hora. Bienvenidos al Canal Nacional de Información SNI. Aquí planteamos las cosas como son. Martes 21 de noviembre del 2023. Quédese con nosotros. Esperamos que este bloque sea de su interés. Vamos a hablar de irresponsabilidad. Primero, la irresponsabilidad es la incapacidad de cumplir con las obligaciones y asumir las consecuencias de sus propios actos. Es lo contrario a la responsabilidad, por lo que a menudo se considera un antivalor la irresponsabilidad. ¿Por qué hablo de irresponsabilidad? Bueno, el gobierno completito se ha comportado irresponsablemente a propósito del paso del fenómeno atmosférico que sacudió los cimientos de la población en República Dominicana sin aceptar al gran santo domingo. Fue protagonista de esa tragedia que sucedió en República Dominicana. Un gobierno irresponsable. Voy a pasar las 10 puntos que reseña Fuerza del Pueblo, donde dice que falló estrepitosamente estrepitosamente el gobierno. Pero antes, para darle más fuerza a lo que dice Fuerza del Pueblo, miren en lo que estaba el presidente de la República, los principales funcionarios, inclusive la alcaldesa de Santo Domingo, quien había dicho que Santo Domingo no tenía ningún tipo de problema y miren lo que pasó. Pero vamos a ver el ambiente que ello estaba en comparación a la tensión que tenían los ciudadanos en República Dominicana. Fuerza del Pueblo, 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 Y es hasta el domingo, cuando ponen en alerta, a las 5 de la tarde del domingo, cuando ponen en alerta a Roja, el gran santo domingo. Después que todo estaba consumado. Después de muerte, después de daño, después la ciudad anegada. Pues señores, si usted quiere mayor gesto de irresponsabilidad, búsquenlo en cualquier parte. Pero es difícil de encontrarlo. Bien, Fuerza del Pueblo convoca a la prensa para evaluar el comportamiento del gobierno ante el paso de esa depresión tropical el fin de semana. La rueda de prensa la encabezó Leónel Fernández, presidente de la agrupación, y el portavoz lo fue el coordinador general de dicha organización, el vicepresidente Radamés Jiménez. Vamos a escuchar lo que dice Radamés a propósito de la falta de orientación a la población sobre esa peligrosa tormenta. Primero, la falta de orientación a la población sobre el peligro inminente de la tormenta anunciada. Por ejemplo, no fue sino hasta las cinco de la tarde que se colocó en alerta roja al gran santo... Bien, reseña Fuerza del Pueblo sobre la maquinaria de propaganda y publicidad política que le cuesta más de ocho mil millones de pesos al gobierno. No la pusieron en marcha porque esa maquinaria publicitaria y de propaganda está destinada a poner a Luis Abinader como un héroe, a promocionar a Luis Abinader online con cosas que realmente no ha hecho. Dos, a pesar de contar con una extraordinaria plataforma de propaganda y publicidad política que promueve la figura presidencial, esta no fue puesta al servicio de la prevención para alertar debidamente a la población. Continúa Radamés Jiménez indicando que la agenda del presidente Abinader en cuanto a prioridades de él y su gobierno estuvieron al margen del riesgo anunciado por la Oficina Nacional de Meteorología. Tres, la agenda y prioridades del gobierno y del presidente Abinader estuvieron totalmente al margen del riesgo inminente anunciado por la ONAMED. Por esa misma razón, el principal responsable del COE se ausentó para atender compromisos de fiestas familiares enviando un mensaje distorsionado a la población sobre la magnitud, alcance y peligro de la tormenta. Bien, durante la tragedia, dice Radamés Jiménez, el gobierno promocionaba un acto reeleccionista para el domingo, que era el acto del partido reformista. Suspendieron el acto al caer la tarde ante las críticas de las redes por la inercia de las autoridades y porque estaban transmitiendo, inclusive promocionando esa actividad y el mundo cayéndose en República Dominicana. Cuatro, durante la tragedia, desde el gobierno se promocionaba una cadena de radio y televisión de un acto reeleccionista para el domingo. Solo vinieron a detener los preparativos de ese acto al caer la tarde ante las críticas en las redes sociales ya en medio de la tormenta y del recuento de las primeras víctimas fatales. Bien, no hubo planes ni prevención en zonas vulnerables. Ellos dirán, la Guardia lee como quiera, ya nosotros somos maestros gobernando. Cinco, no se diseñó ni ejecutó un plan preventivo, ni de evaluación de las zonas vulnerables y de riesgo. Además, se ignoraron las advertencias del deterioro de varias infraestructuras viales de importancia. Bien, Abinader, con retardo, en la medianoche, fue que decretó suspensión de los trabajos cuando debió hacerlo un día antes. Esa es una crítica que le hace fuerza del pueblo, calificándolo de improvisado. Seis, la improvisación del presidente Abinader en el manejo de esta crisis fue de tal magnitud que solo después de haber ocurrido la tragedia al filo de la medianoche del sábado atinó a decretar la suspensión de labores cuando debió hacerlo desde el día. Bien, la tormenta que sucedió en noviembre del año pasado, ¿ustedes se recuerdan que tuvo víctimas mortales y que causó pérdidas cuantiosas a los habitantes de toda República Dominicana, especialmente a los de Santo Domingo? Dice fuerza del pueblo que se tenía que tomar como referencia para evitar lo que sucedió en el fin de semana pasado. Siete, toda la información registrada sobre la tragedia de la tormenta diluvial de noviembre del año pasado debió servir de experiencia para las medidas preventivas y los preparativos de contención, pero nadie en el gobierno se ocupó de hacer. Bien, también critica cremente fuerza del pueblo que Luis Abinader y su grupo pues sin evaluar pérdidas ni materiales, ni daños materiales todavía, pérdidas humanas y daños materiales todavía con zonas bajo riesgo, pues está señalando culpables y apresuran a culpar gobiernos anteriores. Son un grupo de desgraciados de estos tipos. Solamente en República Dominicana un gobierno así se puede mantener, señores, lo tienen inyectado a ustedes con bobalina o algo por el estilo. Un gobierno así no merece gobernar un minuto más. Ocho, el gobierno del presidente Abinader, sin evaluar las pérdidas humanas y daños materiales todavía con zonas bajo riesgo, se apresuran a culpabilizar a otros de sus fallas y descuidados. Bien, no obstante haber cogido prestado 30 mil millones, más de 30 mil millones ya a estas alturas de dólares, el gobierno no ha hecho un alcantarillado en la ciudad de Santo Domingo. Solamente hay cinco alcantarillados, tres lo hizo Lionel, uno lo hizo Balaguer y otro lo hizo Trujillo. Nueve. No obstante haber tomado prestado más de un billón de pesos, este gobierno no ha sido capaz de construir un solo drenaje pluvial en la ciudad de Santo Domingo, ni de dar mantenimiento a ninguno de los cinco drenajes construidos en anteriores gobiernos. Además, no ha tomado como prioridad la adquisición de radares meteorológicos Doppler en Santo Domingo para crear de manera eficiente un sistema de alerta temprano y anticipar la cantidad de lluvias y el potencial de inundaciones repentinas. Fuerte eso, ¿verdad? Finalmente llama la atención en esos diez puntos, después hacen una exhortación, pero llama la atención del gobierno a que la declaración de emergencia, la hagan como debe ser, que no se presten las manos, que no digan aquí hay donde agarrar, aquí hay donde coger. Y yo le digo a la gente de Fuerza del Pueblo, eso es difícil, porque estos tipos son un grupo de atracados. Ocho. El gobierno del presidente Avenader, sin evaluar las pérdidas humanas y daños materiales, todavía con zona bajo riesgo, se apresuran a culpabilizar a otros de sus fallas y descuidados. Bien, exhortan al gobierno a ofrecer una respuesta ágil y eficiente a los damnificados y que no lo politicen. Finalmente, exhortamos al gobierno a ofrecer una respuesta ágil y eficiente a los damnificados de esta lamentable y dolorosa tragedia. Nuestro partido, la militancia y dirigentes y candidatos, reafirman el compromiso de continuar brindando apoyo y auxilio a la población afectada en todo el territorio nacional. Bien, ese fue lo de Fuerza del Pueblo. Pero ¿por qué yo comienzo con la irresponsabilidad? Definiéndole responsabilidad. La incapacidad de cumplir con las obligaciones y asumir las consecuencias de sus propios actos. Ahí andan pegando, después de 25 años de construir esa obra, ahí andan diciendo que ha tenido vicio de construcción. ¿Cuántos ciclones, cuántas tormentas, cuántos fenómenos atmosféricos, cuántos terremotos han sucedido en República Dominicana, han ocurrido en República Dominicana en 25 años? Y eso nunca ha tocado. No dan mantenimiento, se roban los cuartos del mantenimiento, había un préstamo de 240 millones de dólares y a final del 2022 se aprobó uno de 140 millones de dólares para eso, para darle mantenimiento a los túneles y los pasos a desnivel. ¿Y qué han hecho? Nada, se lo han robado. Así como dice la que se lo han robado. Lo que indica que el ministro de Obras Públicas, no lo van a quitar ellos, pero ese tipo debe caer preso en un gobierno, tanto por la forma que administra los bienes, estilo Roberto Filcar, como por su incompetencia. Voy a ponerle al ministro de la Presidencia finalmente, espérense, va a haber un cambio aquí, un bachecito. No, va, déjame, miren, le voy a poner al ministro de la Presidencia para que ustedes vean que al momento, yo no sé si ustedes, yo lo pasé aquí y me dije, bueno, este tipo tiene los, está bajo los efectos del alcohol. Se lo voy a poner sin sonido para que usted le vea la cara. Bien, da la impresión de ser parte del staff de Comedia, de el fabuloso Freddy Vera Goico, un actor de esos que se hacía el borracho. Pero este no se estaba haciendo. Y no es que no se beba sus tragos si se los quiere beber, pero coño, en un estado de emergencia, donde usted sabe que Obras Públicas es la que tiene que resolver todas las pendejadas de acceso a vías, comunicación y demás. No, un grupo de indolentes y un grupo de irresponsables encabezados por Luis Abinadero. Así las cosas, amigos míos, nos despedimos por estos instantes, esperando que este bloque le haya sido útil, recordándoles a que se suscriban al Canal Nacional de Informaciones CNI, porque aquí planteamos las cosas como son.